Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis, gente? Bueno, por fin, ya somos más de mil en el canal Muchísimas gracias, eh De corazón También había obligaciones, no he podido salir con los chicos del club Así que, ahora a las tres que me he quedado libre Pues vamos a aprovechar el solete y vamos a darle a la montaña Por cierto, enamorado de las Spiuk Profit Estos días de frío es un gustazo que pueda salir así Si es que me molestan hasta los guantes Ya tengo ni chaqueta, ni braga, ni nada Ya podía ser todo el invierno así Aunque de vez en cuando también está bien Sale solo, eh Está así con tu historia en la cabeza Y te limpias He buscado otro camino Buf, casi llegando a María Se ha debido de desbordar Buah, es que fíjate, es que para aquí no me meto yo Viene, chico En fin No me voy a subir a la muela Pero por la otra vertiente Por el lado de María No, que repechico ¡Qué gusto! Ya Pues desde el verano Desde septiembre no venía por este lado a subir a la muela Pero ¿Qué es lo que han hecho aquí? Se han aplanado todo Antes esto era un camino de un metro Con curvas entrelazadas y demás Y fijaos ahora Si alguien sabe que están haciendo por aquí Ponernoslo aquí abajo en comentarios Madre mía Qué cambio, mancho Fijaos la tranquilidad, eh Buf Vale, vale, ya está Están aquí montando algo Bueno, pues ya en el alto de la muela Cuadrilla que enero está muerto ya Ya va largando la tarde Viene febrero Bueno, en dos meses Florecitas y solete Primavera ya Y dos meses pasan en nada Bueno, pues para la gente que es nueva Y no sabe los desarrollos que llevo en la bici En la de montaña Pues esto es lo que llevo Llevo un plato ovalado de 32 Llevo Sram Un X0 en la pata trasera Y llevo un 11,50 en 11 velocidades Perdón Y eso monoplato de 32 De momento Llevo un año con él Y estoy encantado Si estás pensando en pasar tan monoplato Es lo mejor que hay Es limpio No hay ruidos No hay cambios bruscos De platos Si pasarme al 34 O seguir con el 32 De momento ya te digo Que voy muy bien con el 32 Y ya iré moviendo Y luego otra cosa Sobre el tema de la tubulización En el taller de Fernando Yo llevaba antes Las cámaras interiores con líquido Cuando las quitamos para tubulizar Pesamos las dos cámaras Y entre las dos Pesábamos O sea, quitamos 780 gramos A las ruedas Llevo tubulizado cuatro meses Y es lo mejor que he podido hacer también O sea, si no estás Ni un pinchazo Y cuando acabas Si quieres algún puntico De liquidico que ha salido Pero es lo que os dijo Fernando Ahora hay que coger la bici de montaña Una vez a la semana No tienes peligro Ni de estalonamiento Ni de historia Así que Si estás pensando en tubulizar Dale Oye, lo de las gafas Brutal, eh Ha bajado el sol Bueno, ya veis la luz Y se sigue viendo Súper nítida la imagen ¡Yo, lo de las gafas! ¡Gracias! Bueno, volviendo ya a casa, como veis se nos ha hecho de noche, pero oye, al final todo suma. Bueno, pues 58 kilómetros, las sensaciones. Oye, la cosa marcha, vamos muy bien encaminados para los retos de este año. Una tarde guapa, una temperatura de, creo que hemos estado en los 13 grados o por ahí, y poco más. Que no dejes de pedalear, que si paras, te caes. ¡Sed felices, chao! ¡Pam! ¡Gracias!